y ahora vamos a cantar espera espera porque aún te amo y sigo abandonando canta bien mamá si no encuentro el modo de olvidarme de ti ahi no voy a arrancar oh no wow oh no que mal te canta porque aún te amo no 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 vas a cantar es esto ay mira qué linda con ese peinado tres brochas quizás que le pongamos clarita cómo baila clarita ahí viene la parte de cantar ahí viene ahí viene ah 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 a a a a a a a Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Están listas para dar una vueltita? Sí. Calentamos los motores. Sí. Dime si no quieres, vende tanta belleza, que se les cansa una estresa. Y qué suerte tienes Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Clarita Que los cumpla feliz ¡Yay! ¡Feliz cumple! Es tu cumple, Dios Ya es tu cumple, ¿cuántos vas a cumplir? ¿Cuántos años vas a cumplir? Dos Bueno, dale, sopla Que los cumpla feliz Dale, mi amor ¡Sopla la velita! Sopla, dale Sopla, dale Pero vos tenés que soplar Dale Pero no es mi cumpleaños, es tuyo Vos tenés que soplar, dale, fuerte A la una, a la dos y a la... Bueno, todos, dale Va, Clarita, dale Dale, soplá Dale, soplá Bueno, una, dos, tres Papi Pero vos tenés que soplar ¡Bien! Bueno, querés soplar de nuevo Bueno, querés soplar de nuevo Clarita, vení, saludá, mirá Hola Hola, amigo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¡Bien! ¡El globo, el globo! ¡Bien! ¡El globo! Hola, ¿cómo vas? Mira ¿Qué más te quedas? ¿Qué más te quedas? ¡Gracias!